Ahora, seguramente te preguntarás, ¿por qué tengo que acudir yo a ESMA 2017 en la Ciudad de México? Bueno, porque el futuro del marketing es hoy. Tú sabías que en México, más de 90 millones de teléfonos celulares ya existen, que el 60% de ellos son inteligentes, ¿qué significa eso para las transacciones en línea? ¿Qué significa eso para tu negocio? Poderle vender a cualquier persona, a cualquier lugar. Eso es lo que vamos a aprender de la mano de porte en ESMA. Él era CMO de Alibaba, el retailer más grande del universo. Eso es lo que queremos que vengas y aprendas de los mejores en ESMA CDBX 2017, en Expo Santa Fe, estos próximos 20 y 29 de septiembre. Ven y conoce cómo una plataforma en línea te puede ayudar a generar transacciones fundamentales para tu negocio. www.exma.com.mx Allá nos vemos. Gracias. Gracias.